Está esperando su tranvía con traje a rayas, corta inglés, con su sombrero de pajilla y sus dos tonos en los pies. Se fue a Bolina, se fue a Bolina, se fue a Bolina el treinta y tres. Está quizás leyendo a nervo, alguien tapó bien amarte, temblando ante la cesantía. Vas a pateando el adoquín. Se fue a Bolina, se fue a Bolina, se fue a Bolina. Se fue a Bolina, se fue a Bolina. Se fue a Bolina, se fue a Bolina el treinta y tres. De todo lo que el aire lleva, se le quedaron en la piel. Son los sueños que hubo en Pablo, en Julio Antonio y en su encumido de paz. Se fue a Bolina, se fue a Bolina, se fue a Bolina. Se fue a Bolina, se fue a Bolina. Bolina, se fue a Bolina, se fue a Bolina. Se fue a Bolina. Elitéria US�nista. Ahorita. Salta entrega a Bolina, se fue a Bolina. Gracias. 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 Gracias.